Un recorrido por las viejas vías oxidadas y perdidas del único ferrocarril que existió en el país. Pueblos varados en el tiempo, que con sus testimonios intentan recuperar memorias gloriosas de aquello que alguna vez pudo ser. Nos poníamos debajo del fuente, acurrucándonos así, toditos juntos por el ruido y mirando hacia el cielo para ver a los trenes. Inca TV presenta Tren Paraguay, de Mauricio Rial Bianti, en la Cámara Lúcida, el jueves a las 22. Historias para mantener viva la memoria.